Por dos semanas consecutivas, el precio de los combustibles registró una fuerte alza. La más reciente se registró el domingo, cuando se anunció un incremento de más de 12 córdobas en el galón de gasolina super. Y para conversar sobre esta alza y el impacto en el bolsillo de los nicaragüenses, nos acompañan en el programa el economista Enrique Sáenz, Benito Uriarte de la Liga de Defensa del Consumidor y Reinaldo Bermúdez de la Unidad de Cooperativas de Taxi de Managua. Muchas gracias por estar con nosotros acá en el estudio. Para analizar este tema de impacto y de fuerte interés para los nicaragüenses, Enrique, ¿es un golpe al bolsillo de los nicaragüenses, un golpe a la precaria clase media que existe en este país? ¿Es convincente la explicación que han dado que esta alza se debe al impacto generado por el huracán Herbie que golpeó Texas? Mira, estás planteando varios temas y rápidamente me voy a referir a cada uno de ellos. El impacto en la población es obvio, primero porque el combustible es de lo que se llaman precios líderes de la economía. Inciden en la totalidad de la actividad económica de un país. Es decir, no solo impacta en la persona que tiene su carrito o su motocicleta, sino que impacta también, por ejemplo, en los perecederos, en la totalidad de los bienes, porque todos los bienes se transforman o se transportan también en los servicios. Imagínate el más elemental, pues, la vigilancia, que tienen que trasladar a los vigilantes, tienen que hacer la supervisión, etc. Eso es puro combustible. Todo a la pana del mercado, todo eso viene transportado por la vía del combustible. Para no hablar del transporte en taxis, el transporte interurbano, el transporte intermunicipal. Igual a los empresarios, que incrementa los costos, una parte podrán absorber, pero otra parte tendrán que descargar en los consumidores. Eso en cuanto al impacto. Y sobre la economía, en su conjunto, al aumentar los costos globales, disminuye la competitividad de la producción nacional frente a los competidores extranjeros. Después vienen las patrañas del régimen, porque esto ahora lo que pegaron fue un garrotazo, pero vienen golpeando año con año. Incluso traje algunas gráficas y tal vez invitaría para que viéramos la primera gráfica para compartirla con los televidentes, que es una gráfica de Cepal. No sé si ya la colocaron. La están viendo, sí. En esta gráfica de Cepal pueden ver cómo van evolucionando los márgenes de ganancia por cada país. Las bolitas rojas corresponden a Nicaragua. Y pueden ver en esa gráfica cómo prácticamente a partir del gobierno de Ortega 2008-2009 empieza a dispararse la tasa de sobreprecios en el caso de Nicaragua. Entonces, todos los otros países centroamericanos van con un ritmo más o menos uniforme. En el caso de Nicaragua, la tasa, el margen que le llaman, empieza a dispararse precisamente con el gobierno de Ortega. Y allí, tal vez más adelante, lo podemos ver, porque lo que han dicho es que esto tiene que ver con un fenómeno internacional. Yo voy a mostrar una gráfica oficial del Banco Central de hoy, del día de hoy, donde aparece cuál ha sido el comportamiento del mercado internacional del petróleo, que desnuda completamente cualquier argumento que puedan presentar los paneaguados del régimen para intentar justificar este garrotazo que están pegando en las espaldas de los nicaragüenses. Bueno, más adelante vamos a analizar cómo en realidad se debería medir o cómo se miden los precios, quién define los precios de los combustibles en Nicaragua. Reinaldo, ¿cuál es el impacto que ha tenido, que esperan ustedes que tenga esta alza, como prestadores de un servicio que es el del servicio de taxis en la capital? Bueno, lógicamente impacta, eso ni dudarlo. Pero aquí lo que hay que hacer es un llamado a la conciencia del transportista, no afectar al usuario. El promedio de consumo del servicio en ocho horas es de cuatro galones. Eso traducido a 12.49, que es el alza por galón, se aproxima a los 50 acordos. Hay un promedio de 32 usuarios que hacen uso del servicio de taxis cada turno. Si el transportista quisiera aumentar 10 córdobas, para poner un ejemplo, a cada carrera, estaría siendo excesivo. Porque aquí, si su costo de operación en el combustible es apenas de 50 córdobas, el turno, y yo le voy a sacar 300 córdobas a ese turno, creo que me estoy aprovechando de lo que es la situación económica del trabajador en sí, porque es el que es más afectado. Y desde esa perspectiva debemos de hacer números primeros para poder aplicar los valores. ¿Ustedes todavía no han pensado en incrementar el precio del pasaje en los taxis en la capital? Es que aunque el guerrero no se puede. La sobreoferta que tiene la ciudad de Managua hace que no puedas vos subir el valor. ¿Y cómo capean ustedes, como decimos popularmente, el bulto? Es decir, ¿cómo absorben ustedes este golpe que significa el aumento en el precio del combustible? Es que no es un impacto que te va a desequilibrar. 50 córdobas que vos aumentés en consumo de combustible, no es algo que va a venir a decir me dejó sin dinero en la bolsa. Siempre existen carreras adicionales extras que te pueden salir y vos compensás ese aumento del costo del combustible que hiciste. No es parte, digamos, de una práctica que uno tenga que hacer de manera automática o disparar y estar hablando al peso de la lengua, por decir, ya viene esto y va a ser una debacle. No, hombre, hay que pensar en positivo. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer análisis independientemente de las capacidades y eso es lo que nosotros debemos de trasladarle al usuario. Para ponerte un ejemplo, el diésel, ¿qué es lo que subió? 3.59. Dividémoslo entre 3.785, que es la medida del galón norteamericano, apenas 91 centavos. Y ese es el que utilizan para transportar los perecederos, para transportar todos los tipos de productos del campo a la ciudad. Entonces, el aumento no es, digamos, que va a desequilibrarlo a los transportistas tampoco. Lógicamente que tiene que compensarse de alguna manera y esto, me supongo, porque esto ha pasado en otras ocasiones, es temporal, porque no va a ser, digamos, una constante de aquí a dos meses que continúe el aumento del combustible. Llevamos dos semanas que ha aumentado y el aumento ha sido grande, es decir, de 5 córdobas y de 12 córdobas en el último caso, el fin de semana. Y la gente se queja de que cuando se reduce la baja es mínima, no llega a este nivel de precios que vimos a partir del domingo. Benito, ha significado, sin embargo, un golpe, como ya lo mencionaba Enrique, al bolsillo de los nicaragüenses. En Confidencial, nosotros entrevistamos a una serie de consumidores que decían, una de ellas decía que estaba alterada por el gran aumento en el precio de combustible. Esto se da prácticamente sin que el usuario lo sepa, es decir, de repente te dicen, aumenta el precio y ya, ¿quién defiende a los consumidores? Bueno, en el caso de nosotros como Liga de Defensa de los Consumidores, te voy a decir la realidad. Nosotros no nos hemos metido casi a defender verdaderamente la clase obrera, que es la que utiliza el transporte colectivo, ¿verdad? Y de taxi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado inmersos más en los alimentos, en la energía, con el norte y el sur, ¿verdad? Y el agua. Pero no hemos estado divorciados del problema, porque nosotros vemos el problema que se lo trasladan todito, se lo trasladan al usuario. Hablando de transporte. Y como decía él, hay abusos, pero es de parte, tal vez no del dueño del taxi, porque la mayor parte de la gente que trabaja en los taxis ahora son como cadetes, que le llaman, pues. Casi el dueño no lo vas a ver ahí, ¿ves? Es raro que ande un dueño de taxi trabajando, ¿ves? Entonces, el cadete, aparte del incentivo que debe de cobrar más, porque le están cobrando más gasolina y él es el que la paga, no el dueño del carro porque él lo alquila, pues él comete tal vez el abuso de cobrarte la carrera que valía 30, 40, la carrera que valía 40, 50 y así sucesivamente. Ese impacto es un impacto social grave para la familia, no solamente para el que paga, porque hay un núcleo familiar, ¿verdad? Y todo eso se le traslada al núcleo familiar los excedentes, porque uno tiene un presupuesto para invertir de un salario. Y al venir esos precios que se disparen de la noche a la mañana y de una semana para otra, con precios abismales, que no tienen competencia, ¿verdad? Y que están fuera de lugar, ¿verdad? Porque no son consensuados aún tan siquiera, pues. Esa es la pregunta del millón, Enrique. ¿Quién define en este país los precios de los combustibles? Mira, aquí sería una falsedad hablar de libre mercado. Aquí lo que tenemos es que la camarilla que controla el poder político controla también el negocio del combustible, desde la importación del petróleo, el transporte hasta la distribución del petróleo. Y aquí yo les voy a pedir para que los televidentes puedan visualizarlo mejor. Estas gráficas que vamos a presentar son de precios oficiales. Cualquiera las puede observar en el sitio de algo que se llama Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central, que son las entidades que regulan la energía en todo Centroamérica. Primero vamos a ver la gráfica de enero, de la primera semana de enero. Y quiero aclarar lo siguiente. Hagamos de cuenta de que el precio total que se compra en la bomba incluye los impuestos. Los impuestos es lo que le queda al Estado. Si le quitamos la cáscara de los impuestos, quedan los precios de quienes participan en el negocio. Entonces, esta es una gráfica de precios oficiales sin impuestos. Pueden ver cómo a inicio de enero, la diferencia pronunciada que existe entre el precio en Nicaragua y el precio de los demás países centroamericanos. Si alguien pudiera decir, ah, bueno, pero eso fue en la primera semana de enero. Puede comprobarlo en todo el semestre, pero para no abundar, pusimos la siguiente gráfica, que les pido la presente, en que se refiere a la tercera semana, a la cuarta semana de junio. Cómo, en el caso de Nicaragua, sigue una distancia pronunciada, con el resto de países centroamericanos. En todas las categorías, gasolina super, gasolina regular y diésel. Y la última gráfica corresponde a la primera semana de septiembre. Y ahí pueden ver, igualmente, las diferencias que existen entre ese precio en Nicaragua y el resto de países centroamericanos. Es decir, que las empresas o las pocas empresas que están controlando el negocio en Nicaragua son las que se están haciendo con grandes márgenes de ganancias. Son las que imponen el precio. Y yo hice un pequeño cálculo de cuánto se estaban embolsando antes del garrotazo. Y es un cálculo muy simple. El Banco Central publica, y cualquiera puede entrar, está hasta junio, el consumo por cada uno de los combustibles. Diésel, gasolina, full oil, etc. Está en galones. Entonces lo convertí, quiero decir, está en barriles, lo convertí a galones y ya tené una primera unidad. Después, lo que hice fue sacar el promedio entre El Salvador y Guatemala y establecerá el diferencial de Nicaragua con el promedio de estos dos países. Y después, una simple operación aritmética. ¿Cuánto es lo que se embolsan? No como resultado de ganancias ordinarias, sino como resultado de esos precios de rapiña. En el primer semestre, 70 millones de dólares en el primer semestre. Esto sin incluir los dos garrotazos que han pegado en septiembre. Entonces, estos 70 millones de dólares y no vamos a pensar que los guatemaltecos son tontos y están en el negocio sin ganar o que los salvadoreños son tontos y están en el negocio sin ganar. No. Están en el negocio porque obtienen precios razonables. Los de aquí son precios de rapiña. ¿Qué significa 70 millones que le saques a una economía? y los concentrés en pocas manos. Se los quitás a los empresarios, se los quitás a los consumidores, impedís que puedan con esos recursos invertir, generar empleo, generar producción. Entonces, estos precios de rapiña de la camarilla que controla el poder político y por eso tiene la posibilidad de imponer los precios porque también controla el mercado, pues simplemente se están llevando y si sigue así van a ser más de 150 millones de dólares de sobreganancia. Reinaldo, ¿ustedes tienen algún tipo de acercamiento con el gobierno? ¿Piensan negociar algún tipo de nuevo subsidio para el servicio que brindan? No porque en este momento no considero que no sería factible si la petición que nosotros hiciéramos se nos diera respuesta. Recordemos que eso lo quitaron ya hace algunos meses y no se consideró volver a ponerlo nuevamente al servicio del gremio. Mira, nosotros tenemos una gasolinera en Fénico Taxi y efectivamente manejamos los valores de los precios y lo que nosotros tenemos por venta mensual las utilidades que nos quedan. Lógicamente el negocio del combustible es fuerte y quien son las empresas internacionales las que tienen mayores utilidades que esto ellos están en ese negocio y yo creo que aquí todos consensuan para poder elevar precios porque aquí hay varias empresas aquí no es solo una. Digamos ¿cuánto tiene la 1 en Nicaragua? 92 estaciones de servicio. ¿Cuánto tiene Petronix? 70. ¿Cuánto tiene la Puma? 44. ¿Cuántas hay de banderas blancas que le llamamos la independiente? 70. Entonces todos se ponen de acuerdo sobre todas las empresas porque esto no lo hace una sola persona ni una sola organización lo hacen a criterio de varias personas y de varios empresarios y de varios que representan transnacionales aquí. Recordemos que en Centroamérica fue el aumento en general y donde se impactó más fue en dos en Guatemala y en Nicaragua. Costa Rica también es caro el combustible porque independientemente de esta alza que han habido allá siempre han estado por encima los valores del combustible. Cuando se dan alzas como esta tan altas llevamos acumulados prácticamente 17 o más de 17 Córdobas ¿ustedes sienten algún tipo de impacto en el uso de los taxis por parte de los capitalinos? Es decir ¿se baja el uso? ¿La gente prefiere utilizar el bus antes que el taxi? Hay bajas en las ventas como te decía tenemos gasolineros y te puedo dar con prioridad cómo se nos mueve y cuándo baja el consumo y el uso entonces prácticamente tenemos dos días que llenamos nuestros tanques y a veces estamos llenando a diario ahorita no hemos llenado ¿por qué? Porque hay menos uso del combustible a falta de ingresos también del asociado el que anda trabajando entonces su uso es menor entonces sí prácticamente nos afecta y al final pues también la empresa saca más dinero para comprar porque si son en dos semanas 17 Córdoba si compramos 200 mil galones nosotros mensual y eso es lo que vendemos estamos hablando que podemos multiplicar 17 por 20 34 estamos hablando de 3 millones 400 mil lo que tenemos que invertir más para comprar ese combustible Benito cuando se dan este tipo de aumentos en los productos como la gasolina y el gobierno no informa a la población de por qué el alza o da una explicación como la que mencionábamos al principio que es por impacto de un huracán en las costas del sur de Estados Unidos ustedes consideran que al faltar esta información se está violando los derechos de los consumidores claro que sí porque el 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 consumidor tiene derecho a ser informado en la está en la ley 842 la ley del consumidor tiene derecho a estar informado esa es una ley de hace 3 años verdad que se que se promulgó en la asamblea porque nosotros también ahí incidimos en esa con esa ley antes se llamaba la 182 pues y se mejoró pues con muchos artículos verdad ahí en la asamblea y sí es un derecho de estar informado a y y las competencias y todo aquello que que venga que que redunda verdad en porque no solamente es es el transporte el combustible sino que también esto se le traslada en energía a la gente porque eh acordate que el que todavía estamos nosotros con el como por el 67% manejado por combustible nuestro nuestro sistema eh eh para darle energía pues a a los tanto a los consumidores en la ciudad en el así también en el campo para riego para todas esas cosas se necesita llevarle energía pues hasta esos lugares y y si es cierto que el que el que el productor tiene un precio más bajo verdad pero siempre es golpeado ¿por qué? porque si sube el combustible le van a subir también la energía ¿verdad? y la gente puede de alguna manera quejarse ante alguna entidad del estado es decir si yo siento que esto me está no solo golpeando económicamente si siento mis derechos como consumidor violados ¿a dónde puedo acudir? bueno están los se supone que ante los entes reguladores pero los entes reguladores este vuelven a ver hacia atrás pues hacia otro lado cuando cuando llega cuando llega el consumidor pues a plantear su situación en el caso de los abusos que viven que siempre están habiendo pues y uno de los mayores abusos es que no solo podemos pensar en en la gasolina pues y en el taxi en el transporte porque la gente también come y lo que come es viene de un de un productor ¿verdad? y los productores y los productores producen ¿verdad? y producen y si producen caro caro venden lógicamente porque no van a dejar de producir de trabajar ¿ves? pero eso se le traslada pues al consumidor y entonces también eso incide en los recibos de luz con el semejante abuso que está sucediendo ahorita con el con el con los recibos de que de norte de sur que se llama ahora no se llama Unión Fenosa sino que ya le cambiaron el nombre no se llama Unión Fenosa ¿ves? ese es otro tema que nos toca analizar también en este programa que es el impacto que tiene el costo de la energía para los consumidores Enrique hacía estos cálculos de estos 70 millones de dólares de mantenerse este sistema por los próximos años ¿qué impacto va a tener esto en la economía de Nicaragua? si mira solo quisiera retroceder un un paso porque los paniaguados del régimen están utilizando distintos argumentos uno de los argumentos es que esto es internacional cualquiera que haya visto CNN hoy en la mañana una de las entrevistas fue a una gasolinera y le preguntó cuánto estaba el precio del galón 2.87 dólares menos de 90 en Miami después del huracán en Miami pero yo voy a invitar a que se vea la última gráfica que traje que es oficial del Banco Central de hoy de hoy cualquiera puede entrar al sitio del Banco Central y ver esa gráfica ¿qué es lo que dice esa gráfica? que en lo que va del año el precio del petróleo más bien ha disminuido ¿qué es lo que dice esa gráfica? y fíjense bien porque está clarito es del Banco Central que en el mes de septiembre el precio del petróleo se ha movido 0.1% ni siquiera 1% 0.1% y que los precios hoy eran 48 dólares ni siquiera los 50 dólares o sea esos precios y esa información del Banco Central desnudan la patraña de los paneaguados del régimen que esto es impacto de precios internacionales nada de impacto de precios internacionales como se anticipaba que esto podía afectar las refinerías de Texas etcétera y aprovechándose a como son lo que hicieron fue prepiarse y entonces dijeron aquí viene una avalancha de precios prepiémonos subamos y cuando venga la supuestamente el aumento de los precios ya nosotros vamos a estar encajados resulta que eso no está ocurriendo pero ya golpearon a la economía del país porque realmente y esto no es ningún invento fui como venía al programa a lustrarme los zapatos y entonces el señor cuando le voy a pagar donde voy normalmente 30 pesos me dice y de ahí le digo pero si la semana pasada era 20 entonces me dice es que todo está subiendo voy a cortarme el pelo y entonces voy a pagar lo mismo de hace dos o tres semanas no me dice subió ¿cuánto subió? 40 pesos ¿y cómo va a subir 40 pesos? es que todo mundo está subiendo no tienen idea porque hay algo que se llama expectativas inflacionarias en la población el agente económico intenta anticiparse al impacto entonces la irresponsabilidad de esta medida y ojalá y creo que a todos nos corresponde exigir que retrocedan nos queda poco tiempo ya en el programa pero que nos queda a nosotros por hacer a la gente que se ve afectada por esta alza bueno yo creo que lo que nos corresponde es protestar darnos cuenta que esta ha sido patraña y un gigantesco atraco basta darse cuenta lo que está ocurriendo en el mercado internacional y exigir que vuelvan a precios razonables que ya los precios anteriores ya decíamos que eran precios de rapiña pero bueno al menos esos pero esta gente no se va a mover si no protestamos en realidad en esto y en todo por el empleo por el costo de la electricidad por el costo del combustible ahora realmente con esta gente el único lenguaje que entienden es el lenguaje de la resistencia de la gente muchas gracias enrique muchas gracias benito muchas gracias reinando por acompañarnos hoy en el programa gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.